Ok, ¿qué tal para toda mi gente? Les vamos a dejar algo nuevecito de lo que traemos Composiciones de un servidor, eso que dice como el parcero Y puro parcer récord viejo y échale con pagato Por la tiapana me ven seguido como el parcero Soy conocido las amistades de doble pelo Brazos porro, yo no soy mi estilo Me vine de mi pueblo muy chico para probar suerte en el camino Y aquí seguimos Desde los negros ando trabajando a la misma edad En que dejé el rancho, por eso me vine pa' la tía También por la perla tapatía anduve chambeando de todo hacía Porque la situación y el dinero lo requerían Dinero tengo y gastar lo quiero Como dice un refrán que recuerdo Lo que ahora tengo a mí me ha costado Un poco de abajo no lo he olvidado Y aquellas broncas por las que pasé hace un tiempo Cuando a los 21 años yo quedé preso Recuerdo la temporada donde andábamos navegando en los chuecos La supe a ser yo y soy un hombre de respeto Aquellos tiempos en la prisión donde dio fruto una bendición Y con te extrañamos con cariño También a ti hermano Miguelillo Dos personas que se adelantaron Pero que en mi mente y corazón quedaron grabados Esos caminos del 8-5 los recorríamos mucho muy seguido A los gabachos de mente a kilos Por toneladas se han pedido Y las mujeres siempre han sido mi delirio Una plebe para que baile conmigo Son los gustos que maneja Y si tienes porque se lo ha merecido El compadalo, el parcero, para los amigos Un parcero récord Aquí lo tengo